Faltaba todo Había un poco de aceite en una silla dentro de la casa Faltaba paz Y quien miraba en la cocina no encontraba leña, ni un juego, ni raza Viuda sin nada, viuda sin nada El pueblo así hablaba Faltaba un amigo Apenas unos enemigos y estos cobradores se aproximaban Y ellos así hablaban Queremos llevar a tus hijos para ser los esclavos Y ella lloraba Viuda sin nada Viuda sin nada El pueblo así hablaba No sabía ayudar Y entonces se convocó Y hizo a ellas de acordarse del profe también Entonces dijo aquella viuda en buscar Te dice Teo Mi buen profe cancilla Dios ya me abrió a mí Y te he dado un test Y va a cambiar tu historia A partir de ahora Traigo en tus pasivas porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar ahora, ahora. Los hijos no serán estados y usted no va a deberir un centavo porque esta casa será el depósito de bendición. Y en la fiesta que faltaba ahora va a sobrar, y una que lloraba ahora va a encantar, donde no había quedado la hora y de todo, aquellos que jugaban ahora va a pagar, el fuego del suyo está quemando, el cerero vacío está rebosando, quien te ha puesto un tiempo ahora puede ir a nuestro Dios obrando. Ahora, ahora. Más Dios sabe que voy a llorar, pues entonces se convocó E hizo que ella se acordara del profeta fiel Entonces dijo que ella vio de buscar, de ese hombre Dijo el profeta fiel Dios ya me acordó a mí, que te va a bendecir Y va a cambiar tu historia a partir de ahora Traerle a tus pasitos porque eres ley Te vamos a invitar hasta rebosar Ahora 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 Ahora